¡Hey! ¿Cómo están? Aquí de YouTube, Mr. Madder, aquí reportando un nuevo vídeo para ustedes. Hoy les traigo el evento de... ...Duo Bill, amigos. Por ahí leen los comentarios que alguien quería que hiciera un vídeo del evento de Duo Bill. Así es, amigos. Sí que leo sus comentarios. Como pueden ver, aquí están las misiones. Y vamos a hacer el imperio de Eggman. No se financiará solo. Recoge 30 rings en batallas. Pues sí, amigos. Me leo todos sus comentarios. Y si tienen alguna sugerencia de lo que quieren ver en el canal, amigos, con gusto voy a traer el contenido que ustedes quieran. Y bueno, ahora les voy a decir lo que vamos a ver en este vídeo. Vamos a jugar con los personajes del evento que serían Eggman y Metal Sonic, amigos. Y vamos a compararlos. Y vamos a ver sus estadísticas. Y pues, espero que disfruten el vídeo. Y de ser así, por favor, denle like, compártelo y suscríbanse. No olviden activar la campanita, ¿eh? Ahora vamos a darle aquí en 9000. Y dejen su like también, ¿eh? Suscríbanse al canal y dejen su like, ¿ok? Vamos a darle, vamos a mejorar más a Eggman porque sí tenemos una buena cantidad de puntos, amigos. Y todavía vamos a juntar más de los que ya tiene a Metal Sonic. Ya no lo podemos mejorar. Vamos a ver cuál era la misión. Ya sé que la acabo de leer, pero se me olvida. El imperio de Eggman. No se financiará solo recoger 30 anillos, amigos. Eso será fácil. Con Eggman soy bastante bueno, pero con Metal Sonic, amigos, casi no lo uso. Pero bueno, vamos a empezar viendo sus habilidades. Para los que no han visto estos personajes. Entonces, vamos a leerlos. Dice, lanza una flota de Valkyrie que se dirige hacia sus rivales. Es hora de cambiar el ritmo. Pon el motor del Eggmobile a toda máquina. Esto es un turbo. Y estos son Batmix que los dispara en múltiples líneas, amigos. En múltiples líneas. Dice, reúne múltiples motobooks para que te sigan por la pista durante un rato. Y dañen a los rivales que los toquen. O sea, que los lanza para... No sé si los lanza para atrás o... No me acuerdo muy bien, amigos. Pero bueno, sí, sí, sí los sé usar, ¿ok? Sí los sé usar. Ahora vamos con Metal Sonic. Amigos, ¡uh! Un malvado potenciador que le roba el objeto a un oponente. ¿Esto es un Chao? Esto es un Chao Dark, ¿no? Qué bonito. Nunca me había fijado en eso. Siempre había tenido un Metal Sonic y nunca me había fijado en eso. Eje, este es un boost. Le da un poco de ímpetu a tu carrera. Atrae rings y ataca a los oponentes para que suelten objetos. Eso es lo más... Eso es lo más genial... Lo más genial... Lo más genial de este personaje. Ahora vamos a darle aquí en Mina Explosiva. Explota al impactar, provocando considerables retrasos al tiempo de recorrido de tu oponente. Bueno, simplemente ponle las polas de picos en todas partes de los carriles, excepto en el que estás, como siempre. Como todas las habilidades de este tipo. Entonces ya vamos a empezar, amigos. Y yo creo que vamos a jugar dos rondas por cada personaje y las misiones que nos alcance. Porque solamente tengo 167 anillos. Entonces vamos a empezar con el reto de 30 rings, amigos. Vamos a jugar con... ¿Saben qué? Quiero jugar con Eggman porque quiero empezar muy bien. Así que vamos a jugar con Eggman. Vamos a jugar dos, amigos. Dos ronditas. Muy bien, amigos. Vamos contra otro Eggman, ¿eh? Ojo, está muy alto. No es cierto. Somos Eggman y vamos contra Metal Sonic. O sea, nuestra creación... Nuestra creación se torna nuestra contra, amigos. Aquí tenemos a los... A los Badniks. Que como pueden ver... Sí que se ponen... Sí que me ha quitado el... Se ponen a nuestro lado, amigos. Miren, no lo ven. Pero al frente. O sea... Ojo. Ojito, 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 ojito. Vamos en primer lugar. Cuidadito, cuidadito atrás. Fíjense en las flechas. Fíjense en las flechas. ¡Uy, ay! ¡No! ¡Ah! Ahora ponemos estos. ¡Eso es! ¡Mi ejército! ¡Mi ejército! ¡Mi ejército de... ¡Ah! Mi ejército de Badniks se ha dado... Pero durísimo, amigos. Vamos en primer lugar. Y sí que le hemos salvado muchísimo, ¿eh? ¡Ojo! 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 Les dije, amigos, que era bueno con Eggman. Se los dije, amigos. No les mentí. Soy bueno con Eggman. Es de mis mejores personajes, aunque lo tengo en un nivel bastante bajo. Creo que debería de tratar de elevarlo más, ¿eh? Porque Eggman, amigos... ¡Uf! Eggman es buenísimo. Un muy buen personaje. A mi gusto, un muy buen personaje. Díganme en los comentarios qué opinan de Eggman, amigos. A mí me encanta. Vamos a ir por nuestra misión. Por nuestro... Por nuestro premio de la misión. Misión completada. Eggman nos ha dado... Nos han dado estrellitas de... Estrellitas. Tarjetas de Eggman, amigos. Tarjetas de Eggman. ¡Solo dos! ¡Solo dos! ¡Juega ya! Por favor, paga más estrellas. No te olvides de decir... ¡Muajajajaja! Cuando las uses. Equipa dos objetos en batallas. Tal vez juegue tres partidas, amigos. Por cada personaje. No sé. Después de esta jugaremos con Metal Sonic. Y tal vez juegue una extra para poder... No sé. Darle... Elevar más de nivel a Eggman, ¿eh? Al Robotnik. Vamos contra Shadow, que es Sonic, amigos. Shadow, que es Sonic, amigos. Sonic Excalibur. ¡Ay! Mi dedo se me atora. ¡Ay! ¡Ah! ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué te pasa? ¡Qué grosero! ¡Ay! ¡No! ¡Hijo! ¡No! ¿Qué pasó con mis misiles? Bueno, aquí tenemos el boost, amigos. Que no lo habían visto... ¡Au! No lo habían visto algunos. Voy a alcanzar a esa rata dorada. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Eso! ¡Vamos a alcanzar a la rata dorada! ¡Vamos a alcanzar a la rata dorada! ¡A la rata dorada! ¡Uy, amigos! ¡Uy! Que somos buenísimos con Eggman. Lo bueno de... ¡Wowie! 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 ¡El Sonic Excalibur viene por mí! ¡El Sonic Excalibur viene por mí! ¡Me ha atorado! ¡Me ha atorado! ¡Ahí le van mis mis misiles! ¡Ahí le van mis robots! ¡Ahí le van mis otros robots! ¡Eso no es lo que yo esperaba! ¡Con el escudo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Ojo con la guerra! ¡Ojo con la guerra! ¡Ojo con la guerra! Tenía que hacer eso. Amigos, tenía que hacer eso. ¡No! 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 ¡Tercer lugar! ¡Ay, no! Amigos, tercer lugar. Pero al menos la primera. Amigos, por esta vez me ha ganado Sonic. ¡Por esta vez me ha ganado Sonic! ¡Ja, ja, ja! Pero no será para siempre. Al final tendré mi revancha. Al final de este vídeo tendré mi revancha. Bueno amigos, no nos queda de otra más que jugar con Metal Sonic porque hemos perdido este es el dúo. ¡Oh! Y hablando de Metal Sonic, nos han dado tarjetitas de Metal Sonic y ya lo podemos elevar de nivel, amigos. Así que vamos a darle, vamos a elevarle de nivel. Vamos a jugar ya para que, para que podamos hacer otra misión. Pronto sabremos si se puede vencer a los artefactos ingeniosos con pura velocidad. Usa las plataformas tres veces. Pues vamos a ver, Metal Sonic, ¿dónde estás? Aquí está. 16.000 anillos, pero afortunadamente soy rico en anillos. Vamos a darle 16.000 para que me lo mejore. Gracias, incrementa el nivel de los objetos robados. Ok, no me interesa robar objetos, pero bueno, vamos a darle en correr y vamos a ver qué tan poderoso es el Metal Sonic, amigos. Porque tengo mucha que no lo juego. Pero bueno, no importa, ¿ok? Vamos a dar nuestro mayor esfuerzo. Aquí siempre jugamos hardcore, amigos. Aquí siempre jugamos a ganar. Aunque ya hemos perdido la tercera, pero es que me enfrenté a Sonic Excalibur, amigos. ¿Ok? ¿Ok? Chao, chao. El chao no me ha dado nada. Muy bien, tenemos aquí ya la bola de picos. ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Ojo! ¡Ojo! No hicimos nada. ¡Wow! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡No! No me toques. No me toques. No me toques, Whisper. Voy a tratar de tomar ventaja. ¡Delosidad! Ya menos me daba ese Big, ¿eh? Ya menos me daba. Estoy un poquito nervioso. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Eso, Big! Eso te pasa por... Eso te pasa por... Por tratar de... ¡Ah! ¡No! ¡No! Voy a destruirlos. Voy a destruirlos. Muy bien. Ahí te va. Cuidadito. Cuidadito que Big está muy enojado conmigo. Cuidadito que Big está súper, súper enojado conmigo. ¡Ojo, ojo, ojo! El Big está, pero jugando hardcore, ¿eh? Pero jugando hardcore, ¿eh? ¡Wow! ¡La gaso! ¡La gaso! ¡No! ¡No! ¡Uh! ¡Uh! Cuidado, 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 cuidado. Hay que robar ítems. Hay que robar ítems para que no puedan usarlos. ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¿Qué pasó? Me ha atorado ahí. Me ha atorado ahí, pero de repente, así nada más. ¿Qué pasó? Me he lagueado, amigos. Me he lagueado en el mero momento. Algo pasó. No puede ser. Necesito jugar a otro, amigos. No puedo finalizar el video así. Esto ha sido terrible. Esto ha sido terrible. Me he lagueado así de la nada. O sea, ¿qué ha pasado ahí? Me lagueé justo cuando iba a saltar un obstáculo. O sea, ¿qué? ¿Qué? Yo creo que me hackearon, amigos. Yo creo que me hackearon. Bueno, amigos, no podemos dejar el video así. Para empezar, falta otra ronda con Metal Sonic. ¿Pretendes que lo haga yo todo? Participa en una batalla con cualquier personaje. Sí, desarrolladores. Pretendo que lo hagan ustedes todo y que me den todos los anillos, todos los personajes y todo, todo gratis. Ok. ¿Pretendes que lo haga yo todo? Esa es la misión. Juega con cualquier personaje. Pues con cualquier personaje voy a jugar. Miren. Robonic vs. Metal Sonic, amigos. O sea. Vamos a ver quién es el enemigo supremo de Sonic. Vámonos. Llevo la ventaja de la velocidad. Pero no hay que confiarnos. Hay que quitarles los ítems. ¡Eso! Sígueme a los da. Nomás que no me había fijado que los ponía en... Que los ponía en... ¡Ay! Me he quedado atorado ahí. ¡Wow! ¡Oh, qué suerte he tenido! ¡Wow! ¡Wow! O sea, miren. Eso está genial. Le puedo robar todos los... Cualquier tipo de ítem. A todos. O sea, no importa qué. ¡Ay! No importa qué. ¡Ay, ay, ay, ay! No importa. Le voy a disparar. Cuidadito. ¡Wow! ¡No! 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 ¡Auxilio! ¡No! ¡No puede ser! Iba ganando. Cometí un error y perdí. Cometí un error y perdí. No puedo quedarme así, amigos. No puedo quedarme así. Tengo que jugar otra con Metal Sonic. Estuve a punto de ganar y solamente cometí un error. Cometí un error y todo se fue al chorizo. Y todo se ha ido al chorizo, amigos. Todo se ha ido al chorizo. Una vez más, vamos a recoger nuestro premio y vamos a tener nuestra revancha. ¿Saben qué? Con Metal Sonic no me ha ido muy bien. Entonces vamos a tener nuestra revancha con Robotnik, amigos. Con Robotnik. Lamentablemente ya no tenemos para otra misión, pero vamos a irnos por lo menos con una victoria, amigos. Con una victoria. ¿Dónde está mi buen Robotnik? Aquí está mi buen Robotnik. Bueno, amigos. Me han tocado jugadores extremadamente buenos últimamente. Entonces voy a tener que concentrarme al 100 si quiero ganar esto, ¿eh? Entonces no quiero hablar. No voy a tratar de hablar. Voy a concentrarme al 100. Voy a jugar a ganar, amigos. Así que voy a tratar de no hablar nada, ¿eh? Ojo. Bien ahí, bien ahí. Tenemos esos. Se han destruido. Se han destruido. Se han destruido con el obstáculo. Cuidadito, cuidadito. Eso. Ese Shadow, ese Shadow, amigos. Ese Shadow es una amenaza para mí. ¿Qué ha sido eso? Si ni siquiera estaba en ese carril. Esas nubes, amigos. Esas nubes son peligrosas. Probablemente no pueda ganar a Shadow. Porque él es mucho mayor de nivel que yo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Uh! Vamos, 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 vamos. ¡Vamos! Ya no voy a poder, amigos. ¡No! Segundo lugar, amigos. No está mal segundo lugar. Con eso me voy. Espero que les haya gustado el video. Pero, ah, falta compararlos todavía. Todavía no nos vamos, ¿eh? Todavía no nos vamos. Falta compararlos. Vamos a ver. Vamos a terminar de recoger nuestro cofre. Vamos a darle aquí en la tachita. Y vamos a ir a los personajes, amigos. Aquí, a ver, vamos a ver. Vamos a ubicarlos. Tenemos al Dr. Eggman con una velocidad de 9 de 10. Aceleración 7 de 10. Fuerza 6 de 10. Vamos a ver a Metal Sonic. Velocidad 9 de 10. Aceleración 6 de 10. Fuerza 7 de 10. Están bastante empatados, ¿eh? Bastante empatados. Pero yo diría a mi gusto. A mí me gusta la habilidad de robar ítems que tiene Metal Sonic y la habilidad de absorber anillos. Pero, amigos, a mí me gustan mucho más las herramientas del Dr. Eggman como el misil y el ejército de Batniks. Que si los posicionas de una forma bastante estratégica los puedes aturar a todos en algún obstáculo. Y eso te va a dar una ventaja increíble para ganar. Entonces, yo me voy más por el Dr. Eggman. Díganme ustedes en la sección de comentarios cuál de los dos personajes les gusta más y cuál quieren conseguir. Y, bueno, amigos, nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Y no olviden suscribirse y activar la campanita y dejar su like. Chao. Y no olviden suscribirse y activar la campanita.